Las cabinas llegaron a Asturias en 1968, casi 50 años de evolución desde un modelo parecido a este, el primero que llegó a España. Hoy quedan 818. En nuestro país las cabinas se han reducido a casi la mitad desde 2001. Entonces había más de 63.000 teléfonos públicos en la calle. Hoy quedan sólo 34.000, aunque la mayoría son deficitarios y según fuentes de telefónica deberían haberse reducido ya a 20.000. En los nuevos barrios ni siquiera se han instalado, no las conocen los nuevos barrios ni las jóvenes generaciones. Bueno, será vete las monedas y marcar y ya está. Nada, a ver si algún día estás con el móvil sin batería, no tienes a nadie que te lo deje, sí que la puedes necesitar, así que al menos deja algunas. Las cabinas son un medio público que tiene que mantenerse por ley, por el reglamento del Servicio Universal de Telecomunicación. Extranjeros y mayores son sus principales usuarios, pero también adolescentes. Si no te queda saldo y no puedes, ¿cómo se llama esto? No puedes pedir un antiguo por el móvil, no te queda más remedio. Por ejemplo, va a quedar con mis amigos, yo muchas veces cabino. Y la utilizo, y muy a menudo. Salgo de la calle y lo que utilizo poco es el móvil porque no doy pie con bola. Me mandan un mensaje y toco un botón y armo un potaje que te puedes morir. El móvil es quien acaba con las cabinas públicas. Su rentabilidad comenzó a caer en el 2000 un 20% anual, que desde hace tres años es el 40. No te puedo decir, pero hace bastante tiempo, porque o tienes en casa el fijo o cosas así. Vamos con esto todo el día. En España aún se puede pagar con monedas en las cabinas, algo que no ocurre en países de alrededor, como Francia. Eso provoca hurtos y vandalismo que suponen más de 20 millones de euros al año.